Xavier es crucificado. Esto sucedió en el cómic God Loves Man Kill de 1982, donde el ex militar y ahora reverendo Stryker planea la extinción de la raza mutante a la que coincidera creada por Satanás. Y una amenaza para la raza humana creada por Dios. Con su extremismo religioso, logra hacerse de muchos seguidores que le ayudan a poner su plan en marcha. Secuestra al profesor Xavier para llevarlo a su laboratorio, experimentar con él y manipularlo para que con sus poderes y una máquina parecida a cerebro, extermine a todos los mutantes. Para ello utiliza una visión donde el profesor es crucificado y torturado por sus propios alumnos. Aquí se puede ver como Nightcrawler le muerde directamente en el cuello. Wolverine lo corta con las garras afiladas. Kitty Pryde le arranca el corazón. Tormenta lo electrocuta con un rayo y Cíclope lo envuelve con una impregnación de una tenebrosa aura en descomposición. Todo esto proyectado por Stryker para manipular la mente del profesor Xavier y exterminar a la raza mutante.